Música Muy buenas a todos chicos y chicas Gracias por estar viendo este video de MisterGamesSB Soy Pinchito y bueno Estamos aquí en un nuevo video Y bueno Call of Duty Random Class Generator ¿Qué es esto? Pues bueno Esto te genera una Pues un armamento aleatorio Totalmente aleatorio ¿no? La página la tendréis en la descripción O si no pues bueno ponéis en Google Color Duty Abuse Warfare Random Class Generator O bueno yo soy nivel 40 Voy a poner que tenga 13 puntos Y incluye arma primaria Y Storex Que no sé lo que es Pero bueno Así que vamos allá ¿no? Bueno Pues estamos de vuelta Se van a parar el programa de grabación Espero que se oiga y se vea todo bien Y bueno Esta es la arma que me ha tocado No lo ha cambiado ni nada Lo aseguro ¿eh? No En serio No lo ha cambiado ni nada Bueno pues me ha tocado La EPM3 La EPM3 Con Mira Acox Empuñaladura Y CPU Score este De secundaria La Atlas 45 Uy Me ha echado algo raro la pantalla Bueno De primera Habilidad O como lo querría llamar Escudo Chaleco Antibalas Eh ¿Cómo era esto? ¿Cómo no lo utilizo? Bueno Esto es dureza Y esto es Ay ¿Cómo era? Bueno no sé Este símbolo ¿no? Bueno Esto es para tener más vida Y primera Secundaria Bueno De aquí ¿Qué me ha tocado? ¡Wow! El UAV Con support Y Fear Detect 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 Detección Maravilla de cuesta El UAV El S XS1 Vulcan Con extra bruce Y overcharge Y el Warby Con clac No sé lo que es clac Pero bueno Y bueno Esta Bueno Si estuviéramos En una serie Que no hubiera sido Mi armamento Evidentemente Yo no tengo Esto O sea Los accesorios Pero bueno Se intentaría ¿No? Encima Veis que me completa Todo Me completa Los 3D Está bastante bien La página web No sé si es oficial O no es oficial Pero está muy bien La página Está muy bien hecha Y bueno Se lo voy a comentar A A Carmona Y a ver si Pues bueno Quiere que vuelva La serie De Suertalatoria Porque Esto es Suertalatoria Y si Y si quiere Pues Oye Una serie más En el canal Que bueno Nos la pasamos Muy bien Grabándola O intentando Grabarla Y así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Dar al like Comentar Suscribiros Compartir Hasta el próximo ejemplo Chao Chis 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 Gracias por ver el video.